La edición 20 del Festival Nacional de las Artes es todo un éxito en el sur de nuestro país. Cada uno de los eventos tiene gran presencia de público y los espectáculos son catalogados como de una muy buena producción. Niños, mujeres y caballeros son parte de la fiesta que reúne a toda la región. Y por las noches la fiesta no para en Ciudad Neili. Ciudad Neili, un éxito, Golfito igual y la Ruta de las Artes igual. El festival une a la región sur del país. ¡Gracias!